Hay dos preguntas que te puedes estar haciendo ahora mismo, ¿vale? La primera, si me he puesto la camisa posta solo para grabar Sí, vale, sí, es que no te voy a mentir Estaba en pijama y me da hasta vergüenza Digo, no puedes salir en pijama a grabar en internet No se puede, e ilegal Hay que mantener una imagen porque aquí puede entrar gente nueva, ¿vale? Porque la mayoría te conocen, la mayoría me conocéis Pero puede entrar alguien nuevo por lo que sea Porque a YouTube se le vaya la goya y diga Uy, si recomiendo los vídeos de este muchacho a la gente No podría pasar en un inesperado giro de acontecimientos Así que he decidido ponerme una camisa y estar normal, ¿vale? Normal, esa es la primera pregunta Pero la segunda es, ¿de qué me vienes a hablar hoy, no? Que normalmente es por lo que entráis, ¿no? ¿De qué me viene a hablar este señor hoy aquí, no? Porque yo, aunque soy un muchacho en edad y en el DNI, ¿vale? En los dos factores Por fuera soy un señor, o sea, yo tengo cara de señor ya Así que hay que aprovechar eso Eh... ¿por qué me lío tanto? Bruno Giacomelli, 69 grandes premios Vale, lo tengo aquí apuntado con McLaren, Alfa Romeo y todo el Eman Entre el 77 y el 83 Y un tercer puesto con un mejor resultado Ese es el palmares de la persona que ha hecho las declaraciones Que habréis visto en el título Porque como título clickbait es... O sea, ideal Gracias Bruno Giacomelli Gracias por darme un título tan clickbait Siendo real, siendo lo que tú has dicho, ¿vale? Así que... Genial Gracias Bruno Giacomelli Por tanto, grazie per tutti ¿No? Digo yo, yo de italiano Manejo bastante Bruno Giacomelli ha dicho que Verstappen En los años 80 habría muerto cuatro veces ¿Vale? Cuatro veces O sea, joder Ya es mala suerte O sea, ya es mala suerte porque mira La primera vez que te mueres Pues oye, te ha pillado de despiste y tal Pero a partir de la segunda Coño, haz algo para prevenirlo, ¿no? Cuando veas venir la curva Dices, esta no la paso Levanta el pie, ¿vale? O sea, Max con cabeza, por favor A ver, es una forma de hablar, ¿vale? Pero me ha hecho gracia Me ha hecho gracia esta declaración Y como titular, insisto, es ideal Gracias Bruno por... Por tanto Bruno Giacomelli lo que ha hecho es básicamente Dar una lección de algo de lo que yo estoy muy harto Pero no va por atacar esto a Bruno Giacomelli Porque como él piensa muchísima gente Que no son ni pilotos de Fórmula 1 ni nada, ¿vale? Es más Que me cabrea esa forma de pensar, ¿vale? Vamos a leer primero lo que ha dicho Las cosas que ha comentado Y yo os comento después Viene a dar lecciones básicamente De que la Fórmula 1 de antes era mejor Era más peligrosa Y por tanto Ellos como pilotos valían más que los pilotos de ahora Todos, ¿vale? Todos y cada uno de ellos Por ejemplo Si miramos los resultados Sumaker ha ganado siete mundiales Declaraciones literales No me estoy inventando nada Fangio ha ganado cinco Pero los ha ganado con coches diferentes Y en una época Y aquí viene la lección de De... Permitirme la expresión Polla viejismo formulero, ¿vale? En una época en la que la gente moría ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que quiere decir morir? ¿Qué quiere decir? Yo me imagino haciéndolo así, ¿vale? Viniéndose muy arriba Quiere decir que Verstappen Si hubiese pilotado los coches de los 80 Que piloté yo Él Él en concreto Los que pilotó él Y sus compañeros, ¿vale? Los que pilotaron justo en la época Entre 1977 y 1983 Que es cuando corrió él, ¿vale? A partir de los 83 ya Entre 1977 y 1983 Con los coches que con los que corría yo Habría muerto al menos tres o cuatro veces ¿Vale? Aquí ya reduce un poquito Dice igual solo tres ¿Vale? Igual solo tres Y luego le preguntan también Sobre el miedo a tener accidentes ¿No? Como piloto de Fórmula 1 El mayor miedo que ha tenido Al tener accidentes y tal Dice Miedo me ha dado el tener un incidente En los pocos segundos que dura Cuando eres consciente Lo primero que piensas Y dices Es que no me quiero hacer daño ¿Vale? Es normal ¿Qué haces? Te aferras al volante Buscas hacerte lo más rígido que puedes Y esperas el golpe Ese es el momento del miedo Y dice Ahora da igual O sea Añade Que ahora da igual Hay pilotos Que han muerto Recientemente ¿Vale? Un piloto en Fórmula 2 Año pasado Y un piloto en Fórmula 1 Hace cinco años Supongo que su vida no valía tanto ¿Vale? Porque como no morían Dos o tres por temporada La vida de Jules Bianchi No valía tanto Ya está en una Fórmula 1 En la que no se juega en nada Supongo ¿No? Que es lo que quiere decir A lo que voy es que a mí personalmente Me cansa este tipo de actitud Me cansa Y ojo Que respeto a Bruno Giacomelli Que seguramente Que es un tipo excelente Y un señor un poco nostálgico Y ya está Y como piloto de Fórmula 1 Se jugó más la vida Que los pilotos de la actualidad Es posible Pero ¿Qué tiene eso de positivo? Quiero decir Voy a la clave ¿Dónde está lo bueno? De que antes se jugaran más la vida A los pilotos que ahora O sea ¿De verdad me estás diciendo Que si Bruno Giacomelli O Juan Manuel Fangio O algún piloto Más antiguo Le hubieran dicho Oye Juan Manuel Fangio Oye Bruno Giacomelli Tenéis para correr dos opciones Estas medidas de seguridad actuales Imaginaos ¿Vale? En los años 70 60 50 Me da igual Tenéis estas medidas de seguridad actuales Oye Tenemos unos cinturones Super Que te agarran perfecto Unos cascos que están a prueba de balas Unos monos ignífugos tal Y minífugos Que malo he pronunciado Unos monos ignífugos ¿Vale? O preferís ir con la Con la gafas de solestas Y el casco de bicicleta Elegid Elegid vosotros Estoy seguro Seguro De que Bruno Giacomelli Juan Manuel Fangio Y cualquier piloto de esta época Va con los dientes A por la seguridad actual Porque es lo normal O sea Yo lo que le digo a esta gente ¿Vale? Todos los que piensan así Porque no es solo Bruno Giacomelli Que no quiero que esto parezca No ataques a Bruno Giacomelli Todos los que dicen estas cosas ¿No? De que los pilotos de hoy en día Ya no se juegan la vida Que ya no es tan peligroso como antes Que ya no es tan interesante Que ahora los coches van solos y tal Quiero que aparte de decir esto ¿Vale? Que ojo Que esto lo digan pilotos De la época Dices Mira Vale O sea Son pilotos Saben de lo que están hablando Con un poquito más de razón Que cualquiera de la calle Pero ¿Qué proponéis? O sea ¿Qué proponéis? Me parece estupendo ¿Vale? La Fórmula 1 Ahora mismo ya no es tan peligrosa ¿Vale? Ya los pilotos No sienten miedo por su vida Según Bruno Giacomelli Yo imagino que Juan Manuel Correa Tiene que tener todavía espasmos Pensando en lo que le pasó Con Antoine Hubert Pero ¿Vale? ¿Vale? Eh Eh Lo ha dicho Bruno Giacomelli Piloto de Fórmula 1 Me callo ¿Qué proponéis? ¿Qué proponéis? ¿Qué hacemos? Cancelamos la Fórmula 1 Según te retiras tú ¿Y cuál Fórmula 1 Era la mejor y más peligrosa? ¿La tuya? Que corriste entre el 77 y el 83 ¿O la de Fangio? Que corría en los 50 y los 60 Imagino que la de Fangio Era mejor ¿No? Porque Con Fangio Los cascos eran eso Gafas y cascos de bicicleta En tu época Los cascos ya en los 70 y los 80 Estaban cerrados O sea Eso era para Vamos Muchísima seguridad ¿No? Eso ya no vale Eso ya no vale Es que siempre van a perder la batalla Con estas declaraciones Siempre van a perder la batalla Yo lo he comentado alguna vez Cuando sale un piloto de los 90 Y dice que lo suyo Si era Fórmula 1 Porque había más peligro Porque había más agresividad O lo que sea Siempre pienso Joder Ojalá salga después Un piloto de los 80 Y decir No, no Era lo mío Y después uno de los 70 Y decir No, no Era lo mío Y así En bucle para que se den cuenta Del ridículo ¿Vale? La Fórmula 1 evoluciona La seguridad evoluciona Y menos Mal Pero si es que es bueno ¿Qué hacemos? O sea La solución ¿Cuál es? ¿Cuál es la solución? De verdad Pero no Jacob Eli Me da igual Tú, quien sea Decidme ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos la Fórmula 1? Que deje de haber Fórmula 1 Si total Ya no va a ser lo que tú recordabas Ya va a ser peor O sea Porque yo me imagino Que cuando hacen este tipo de críticas Cuando hacen este tipo de críticas De que bueno La Fórmula 1 ahora ya Los pilotos no se juegan la vida y tal Imagino que lo que proponen es Reducir seguridad Que sea más peligrosa la Fórmula 1 Que vuelvan a jugarse la vida los pilotos Que en vez de morir un piloto cada 5 años Como una desgracia que es Moran 2 o 3 por temporada Como en esa época Es que no lo entiendo O sea, de verdad Cuando una persona de esta época Piloto Periodista Aficionado Me da igual quien sea Dice estas cosas De que en la Fórmula 1 actual Estos pilotos de la Fórmula 1 actual En esa época hubieran muerto No sé cuántas veces Que esa Fórmula era muy peligrosa y tal ¿Qué es lo que proponen? ¿Volver a ese nivel de peligro? ¿Volver a lamentar fallecidos Todas las temporadas? O sea No lo entiendo O sea ¿Cuál es la crítica? ¿Dónde va? Vale, muy bien La Fórmula 1 ahora es muy segura Los coches se conducen más fácil Seguramente más fácilmente Que los de esa época Estoy convencido de ello ¿Qué hacemos? O sea ¿Cuál es la solución? ¿Quitarles ayudas? Mira, puedo estar de acuerdo En quitarles algunas ayudas electrónicas ¿Les quitamos seguridad? O sea Les quitamos Los monos significados Fuera Si hay un incendio Te quemas Y como Niki Lauda A salvarte la vida en el hospital Y en el extremismo O sea Es que no lo entiendo O sea No entiendo El trasfondo De la crítica Es que está muy bien Y esto Mucha gente la aplaude No, como ¿Qué razón tiene Bruno Giacomelli? Que dice las cosas como son Pero ¿Cuál es la solución? De verdad O sea Vale, muy bien La Fórmula 1 ahora es súper segura Buah, qué aburrida Es súper segura No tiene emoción ninguna Los pilotos ya no se juegan en la vida Insisto Han fallecido pilotos En los últimos años ¿Vale? Pero Ya no se juegan en la vida ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es? O sea ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué propone Bruno Giacomelli? Vale, la crítica está ahí ¿Qué hacemos? Yo es que de verdad No lo entiendo Imagino que hablan desde la nostalgia Vale, imagino que Bruno Giacomelli Habla desde la nostalgia Él simplemente Y me parece súper respetable Piensa Que su Fórmula 1 La que corrió entre los 70 y los 80 Era más pura Era más divertida Era más agresiva Era más peligrosa Si puede ser Y estoy de Puedo estar hasta de acuerdo O sea Yo no te digo que no fuera más peligrosa Y que los pilotos de esa época Se jugaran más la vida que los de ahora Negar eso sería mentir Yo eso no lo niego Vale, o sea Los pilotos de ahora Gracias a los avances en seguridad Por las desgracias que ocurrieron en esos años Tienen unos niveles de protección Que no tenían ellos Pero de verdad Bruno Giacomelli Si tuviera hoy en día 25 años Y fuera piloto de Fórmula 1 ¿Renunciaría a esas medidas de seguridad? Que bueno Que te puede decir que sí Pero ya te digo yo que miente O sea Te podría decir Sí, sí Bruno Giacomelli es un purista O quien sea Te miente O sea Las cogería Seguro, ¿vale? Porque es normal No sé Que esto es lo que quería comentar Vale, he pasado de largo La declaración de los 7 mundiales de Sumaker O los 5 de Fangio De que vale más Hice un vídeo en su día, ¿vale? Cuando Hamilton consiguió los 5 mundiales Ahora ya tiene 6 Comentando que 5 títulos valían más Si los de Hamilton o los de Fangio Era un título clickbait, ¿vale? Simplemente quería exponer más o menos Lo mismo que he expuesto hoy Cada uno Tiene el mismo valor que el otro Porque unos son en un contexto En el de la seguridad nula Y pilotos falleciendo todas las temporadas Que es Juan Manuel Fangio Y el de una seguridad más avanzada Pero con todos los pilotos En igualdad de condiciones Que es el de Hamilton, ¿vale? Con mejor coche Todo lo que tú quieras No voy a entrar en ese debate Pero a mí si me preguntas Los de Fangio No sé si valían más o menos Desde luego sé Que era más peligrosa Esa Fórmula 1 Que la de ahora Y que quizá Había que ser incluso más valiente En esa época Para llevar un Fórmula 1 Que ahora Pero ya está De ahí a que valgan más Depende Porque los factores de peligro En esa época eran mucho más mayores Pero los factores de profesionalidad Y de avance De calidad De un piloto Hoy en día Superan por muchísimo Los de esa época, ¿vale? O sea, en aquella época Los pilotos eran Por lo general Y voy a decirlo De una forma muy abierta Y que nadie se enfade Gente con mucho dinero Que conducía coches caros ¿Vale? Por lo general Hoy son deportistas de élite No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo Ya está O sea, no estoy diciendo Ni que fuera mejor Ni peor Ni si Fangio Ahora con un coche de ahora Eso ya es suponer por suponer Y cada uno que se haga la película En su cabeza que quiera, ¿vale? Pero Era así Pero era así, ¿vale? Es que no hay que comparar Es que no hay que comparar Es absurdo Y la Fórmula 280 Compararla con la de ahora Y querer menospreciar a Verstappen Porque por su forma de conducir Que es divertidísima Moriría en esa época Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo ¿Qué quiere decir? Esto o significa dos cosas O le quitamos las medidas De seguridad a pilotos O que Verstappen Vaya más despacio O sea, no he entendido No he entendido la crítica De verdad Pero repito Pero repito No es una crítica Bruno Giacomelli Me da igual Bruno Giacomelli He aprovechado Estas declaraciones Que he visto Para contar algo Que llevo pensando Mucho tiempo Y que me apetecía soltar ¿Vale? Pero que De verdad Disfrutemos De la Fórmula 1 Si tú te quedaste Si alguien se quedó Con que la Fórmula 80 O 90 Era mejor Y la de ahora No vale Pues ya está Pues ya está ¿Vale? Enhorabuena Ya está Es que ya no es peligroso Es que ya los pilotos No se juegan la vida Si a ti eso te parece Aparte de ser mentira Si eso te parece un motivo Para dejar de ver la categoría Hostia Planteate si lo que te gusta Es el motor sport O las carnicerías ¿Vale? Porque a lo mejor Vas a un matadero Y disfrutas más O sea Yo es que al menos No lo concibo así Yo no concibo Lo que me gusta La Fórmula 1 En función al riesgo Que están poniendo A la cantidad de riesgo vital Que están poniendo Los pilotos en el circuito Yo lo valoro En función de la calidad De la carrera De los adelantamientos De la maniobra De las estrategias En fin No sé Seré yo raro ¿Vale? Pero bueno Hasta aquí Mi vídeo A este tema ¿Vale? A este tema Que me apetecía comentar ¿Vale? Este vídeo iba a ser un informativo Iba a ser un informativo Pero creo que con esta noticia Ya está Yo creo que con esta noticia Ya está No hago más ¿Vale? Ya haremos otros informativos Con noticias más cortas Pero me he liado mucho tiempo Y ya está Y esa es mi opinión De verdad No comparemos épocas En la Fórmula 1 Es un error Y siempre Cuando sale un piloto De esta época Siempre puede salir un piloto De una época Un poco anterior A decirle que lo suyo Si era Fórmula 1 ¿Vale? Y volver hasta la época De las cuadrigas Y las carreras de caballos No entremos En esas batallas absurdas Disfruta De los que tengáis 60 años Aquí en el canal sois pocos Pero los que tengáis 60 años Enhorabuena Por haber podido disfrutar De la Fórmula 1 De los 70 De los 80 De los 90 De los 2000 Yo he podido disfrutar De la de los 2000 Y de la de los 2010 Pues oye Ya está Cada uno que disfrute Lo que pueda ¿Vale? Y de lo que quiera Y si alguien se ha aburrido Y dice Por la de 2008 Era mejor A partir de una mierda Pues ya está Deja a la gente disfrutar Y punto Que esa es la clave De la vida En fin Yo me callo ya por aquí Tengo muchísimo calor Esta camisa da mucho calor Ha sido una mala idea ponérsela Tengo muchas redes sociales Para que me sigáis Últimamente me estoy enfadando Mucho en mis vídeos Que no me enfado Que me da igual las cosas Yo comento las cosas Y ya está Lo que pasa es que soy muy enérgico Y transmito mucha emoción En mis vídeos Y a veces me llevo disgusto Yo solo Pero se me pasan enseguida Eso Tengo Twitter Tengo Twitch Tengo Un montón de redes sociales Si ya lo sabéis Tengo el Patreon Donde me apoyáis Porque sois Un encanto de personas Y Y Y Ya está Yo creo que ya está Si Habrá salido ya por abajo Y ya estaría ¿Vale? Las cosas Ah y el otro día Por cierto Víctor Víctor Ah de F1 Ya la conoceréis ¿Vale? Se ha hecho una Se ha hecho una web Bueno ya se hizo hace tiempo ¿Vale? Y me dijo el otro día Oye ¿Cuánto me cobras por Por hacerte promoción? Y le dije Muchísimo dinero ¿Vale? Me ha enviado muchísimo dinero Al banco Y ahora os comento Que en el enlace En la descripción En la descripción Tenéis un enlace De acceso a F.1 ¿Vale? Esto es mentira No le he cobrado Pero tenía que haberlo hecho Porque le iba predispuesto Me doy cuenta que soy tontísimo Podría haberle sacado dinero Pero no lo he hecho Porque soy buena persona En fin Que eso Tiene su web ¿Vale? El proyecto pinta tremendo Y seguro que le va a ir genial Pero bueno Si os queréis pasar Y conocer otra forma De hacer periodismo Que tiene él Pues oye Ahí lo tenéis en descripción ¿Vale? Y ya está Y yo me callo Y nos vemos En el siguiente Documento audiovisual .mp4 Subido a la red social YouTube